qué tal amigos gracias por ver este material en los siguientes minutos te mostraré una plataforma con la que podremos obtener tokens gratis con los cuales podremos obtener muy buenas ganancias en dólares te invito amigo a que te suscribas también a mi canal solo dale aquí en el botoncito rojo en la parte de abajo y activas la campanita de esta manera para que pues estés pendiente de las notificaciones que yo esté subiendo de plataformas nuevas con las que podrás ganar monedas gratis para este vídeo amigos les traigo esta plataforma que se llama profa de está en su proceso de i drop es una plataforma que dice que pretende devolver el poder al usuario profesional con lo que es la blog chain el comportamiento y los datos profesionales valen miles de millones para las empresas porque los profesionales no deberían de ser recompensados por esto entonces estaba como te digo regalando sus tokens yo te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para que vayas directamente a lo que es el i drop que será este pues aquí están los pasos que tienes que seguir lo primero que dice que tienes que unirte aquí a lo que es el grupo de telegram le vas a abrir en web y te unes aquí al grupo después aquí en twitter también le das aquí puedes seguir en lo que es la cuenta de twitter también y sigues también aquí lo que es este canal de ahí del i drop le vas a abrir en web lo sigues y sigues también lo que es tu cuenta de twitter aquí no después de eso retuiteas este tweet lo abres le das retuitear yo ahora retuite mira hasta aquí tiene que estar en verde entonces lo retuiteas y hay que llenar este formulario dice que son 300 monedas que se llaman pato es un equivalente a tres dólares por hacer el formulario y son 200 monedas con un equivalente a dos dólares por cada persona que invites al proyecto y tu balance lo vas a poder checar aquí en la parte de abajo con tu correo electrónico no entonces vamos a proceder a llenar el formulario mira lo primero que nos pide es el correo el username de la cuenta de telegram el username de la cuenta de twitter tu cartera de terium ahí está la cartera de terium tiene que ser de mayeter iguales que no sea de un intercambio acepta los términos acepta que no soy un robot ahí está unirte aquí a la droga no join a droga y este es tu enlace que tienes que compartir es el que yo te voy a dejar en la descripción del vídeo para que te registres y aproveches esta promoción pues este proyecto que se le mira muy bien y para checar lo que son tus ganancias pues lo que llevas la vas a poner tu correo aquí y le hacen checar no si te fijas dice que máximo 20 mil participantes y aquí en lo que es el grupo de telegram van 14 mil apenas entonces pues hay oportunidad de que aprovechen amigos faltan 5.000 pero apúrate porque esos 5.000 fácil se van a llenar muy rápido no entonces te aconsejaría que desde ya hagas este i drop para que quedes dentro y lo compartas para que ganes el mayor número de monedas posibles son tres dólares en monedas por tu registro y dos dólares por persona que invites entonces no te quito más tiempo amigo desde ya ve y hace este i drop te dejo el enlace la descripción del vídeo te deseo todo el éxito y mucha suerte gracias nos vemos